Hoy te vi, te vi, de la mano con él y me quise morir, pero no lloré Te vi, te vi, de la mano con él y me quise morir, pero no lloré Pero no lloré Al verte tan contenta, cuando te abrazaba, me trajeron recuerdos de cuando yo te besaba Mi vida era perfecta, cuando estaba cerca, te miré a los ojos y te dije que te amaba Pero nada te importó, lo que sentía mi corazón, amor, por vos Me siento solo y sin tu amor, pero nada te importó, lo que sentía mi corazón, amor, por vos Me siento solo y sin tu amor Hoy te vi, te vi, de la mano con él y me quise morir, pero no lloré Pero no lloré Me enamoré y no pensé amarte tanto, 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 tanto Nunca pensé querer así, yo no me quería enamorar Pero no ha llegado un ser divino que me ha robado el corazón Me gusta cuando me miras, te celo cuando tú te vas Porque me gusta estar contigo, darte besos y escuchar tu voz Porque me gusta caminar con la lluvia con vos Parar en un jardín de flores y regalarte rosas para vos No hay distancia, piedad, para el amor Claro que no, claro que no No hay distancia, piedad, para el amor Claro que no, claro que no Que locura ha cometido Ya tus padres no me quieren Si es que amarte es un pecado, nunca más tendré perdón Siento transcurrir el tiempo más preciso de tus besos De tus ojos, de tus manos, de tus palabras de amor Deberías comprenderme y entender mis pensamientos Que en ningún lugar del mundo volveré a encontrar amor Uno así como el que siento desde que estoy a tu lado Que es tan grande y tan sincero Que no hay comparación Amor, amor No me abandones Te rogaré Que reflexiones Tu juventud Y tu inocencia Reclama amor Amor Y libertad Una vez La vela de lechuga Me enamorado y lindo Sé como decirle que amo tanto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Careta de ángel que entrego Todo mi amor Mi alma, mi vida Hasta el corazón Yo no sé ni cómo sucedió Solo sé que me enamoró Esta mirada por lo más Y me ha robado el corazón Yo te vi, te vi Y tú me enamoraste Yo te vi, te vi Y tú no me gustaste Te doy entero Mi amor Te entrego Todo el corazón Te vi, te vi Y tú no me gustaste Te vi, te vi Y tú me enamoraste Te doy entero Mi amor Te entrego Todo Mi corazón Esa es toda la vacancia De morada Y tú es Tres seños de mí Y tú no te sentí Que un poco tiempo Te quisieras terminar Y yo lo quiso así Entonces no hay problema No voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de terror? Que vivió de ti Y tú a tu suelo le rompiste el corazón Y todos dicen Y no voy a llorar Cuando llegue a partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Mándale cumbia Si te quieres matar Yo no voy a impedir Tu sueño de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Me habían dicho Que el amor era así Yo no sé Por qué no quise escuchar Hoy tal casi me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho Que el amor era así No me acuerdo Que es la fin de verdad Y hay que estar amarrado Sin ti Y eso te muere con la soledad Con la soledad Y eso te muere con la soledad Y eso te muere con la soledad Ahora que yo tengo tu cariño Me siento contento Siento que te quiero demasiado Tú me vuelves loco Siento que te quiero cada día Y eso te muere con la soledad Y eso te muere con la soledad Aún escuchar Aún escuchar Aún escuchar Pota las manos arriba Pota las manos arriba Que se escuchen las palmas Que se escuchen las palmas Palmas, palmas, palmas En este mundo Sería feliz Si no te tengo Tengo mucho a mí Es que se llena De mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Mi miedo estará Si no en este mundo Sería feliz Si no te tengo Tengo mucho a mí Es que se llena De mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Mi miedo estará Y eso te muere con la soledad No te cuente A mí que te quiero No te cuente Mi bella ya me desespero Como mi corazón se acelera Ya no te cuente De tu amor No te cuente Por eso de aquí Porque si no te cuente No sería feliz Quiero que te abraces En tus sueños Mi amor Sabra que te cuente Tu calor En este mundo No sería feliz Si no te tengo Tengo mucho a mí Es que se llena De mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Mi miedo estará Una noche la he soñado A la mujer que yo quise tener Su manera de ser Su manera de ser mal patado Fue dulce y tierna No podría creer Un mundo de amor Quisiera volver a ver Pero en verdad Pero en verdad como mi amada Solo de la plaza Y no estar soñando Soñando Ay amor Dime cómo vencer Para arrancarme este deseo Que no me deja ni comer No me dan cuando te veo Dime cómo denegar Te amo y te venero Eres tú mi realidad Y mis sueños más cerca de vos Amor te entiendo Mi mano Pa' que te olvides de él Sabes bien que yo te amo Y lo he callado muy bien Ahora sí comencemos Aclararemos lo que Yo no tendré ni un centavo Pero soy más un deje Yo te conozco siempre Desde siempre te he adorado Yo te conozco mejor Que te busque hasta de alzador Ay amor Dime cómo vencer Para arrancarme este deseo Que no me deja ni comer Y no me dan cuando te veo Dime cómo denegar Te amo y te venero Eres tú mi realidad Y mi sueño más cerca de vos Quiero que escuches mi amor Viste esta canción Viste como me la llegué Solo me dejaste tú Yo quiero que escuches mi amor Viste esta canción Viste como aquel ayer Solo me dejaste amor Votarás porque me grilla Una lágrima de amor en mi vida Pero te arrepentirás Del amor que despreciaste un día Pero te arrepentirás Pero te arrepentirás Pero te arrepentirás Cuando tú me gustes No me encontrarás Amor Y poco a poco yo Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Te encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Yo doy mi alma Y mi corazón Solo para ti Solo para ti Yo no conocía Tan mágica sensación Hoy sé que te amo Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy sé que te amo Eres mi vida Eres mi vida Eres mi vida Y eres el aire que Respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Te encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy mi alma Y mi corazón Solo para ti Y poco a poco yo 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 Es imposible, no puedo estar sin ti Es sobrenatural, ya yo no puedo estar así Regresa por favor otra vez Mi cuerpo ya no sabe qué hacer Mi alma te extraña demasiado Regresa por favor Oye, Romina, yo te lo pido, sabes que te necesito Y no lo niego, ya no puedo estar sin verte Y tú, mi nena, eres la aspiración para hacer este tema Cambio a mí, abres justamente por ti Cada día más dura mi agonía sin ti Vuelta a mi lado, ni la noche hasta así Sabes que sin ti ya no podía vivir Ya no podía vivir Sin ti Te he enseñado tanto Te acordaste de ti, me tomo callando Y como es esta vida Cómo intento olvidar y sanar mis heridas Y dime cómo hacer Para explicarle Para explicarle el corazón Que una vez más le toca perder Que una vez más me ilusione Y dime cómo hacer Para explicarle el corazón Que una vez más le toca perder Que una vez más me ilusione Que una vez más le toca perder Y como hago yo Te llora, 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 llora ¡Hala, hala, hala, hala! Ya me calcé Ya me calcé Extrañate Esta tarde ya te vas a ir a ver con tu mamá Y le diré Que me enamoré De tu carita tan bonita Que me hace delirar Y también le diré Que salgamos a pasear A la plástica Y a la vuelta de mi casa Y ahí sentado Dos, dos, dos Dibujaré el corazón Entre comillas pondré el nombre de los dos ¿Qué puedo hacer? Si la quiero Y cuando ella está a mi lado Cuando me quedo enamorado Y no lo puedo evitar Dejar de pensar en vos Si tan solo con un beso De mi no queda nada, nada, nada El loco enamorado Por su amor vivo casando Que nunca me deje de querer El loco enamorado Por su amor vivo casando Que nunca me deje de querer Ya me deje de querer Ya me deje de querer Me vuelvo a enamorar para sufrir Me vuelvo a enamorar menos de ti Me vuelvo a enamorar para llorar Me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy Y gracias a Dios Pude salir Y ahora me encuentro un pez Y ahora que todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy Y gracias a Dios Pude salir Y ahora me encuentro un pez Tengo un pez Tengo un pez Tengo un pez Y ahora me encuentro un pez Cuatro Tengo un pez